Escritores y traductores de diferentes culturas comparten mesa y algo más estos días en Nueva York. Entre ellos, Mirena Gurmeabe y su traductora, la profesora de la Universidad de Chicago, Amaya Gabancho. Todos participan en un taller en el que los creadores trabajan y conviven con sus traductores al inglés. Nire confianza Amayaaren lanean, oso osokoa da, sega itxik. Neure univerzo literario a compartitzen dago alako. Universos literarios de lugares tan distantes como Bulgaria, México o Siria conviven aquí con el euskera. Geu corronte bat gara literatura munduan. Geu be geure intzerra daku eta geure leko daku. Compartimos estrategias, por ejemplo, para representar la violencia. Lo que de pronto yo puedo escuchar a alguien del País Vasco o decir y hablar de cómo representar la violencia, de cómo esos temas terminan modificando el lenguaje con el que escribes. Meabe y Gabancho recorrerán después diferentes centros vascos de Estados Unidos para presentar juntas Cristales Kobe Gibat, que el año que viene se publicará en inglés. Baina papere inguratzen duen guztia ospakizun bat da. Adizkidetasunaren eta albada lan alik eta ondoen eginaren haia.